TIEMPO Escapabas de casa, te hice comer almohada ¿Te acuerdas aquella noche cuando te penetraba? Haces temas por meses, mamón No escribes ni tu nombre bien, imagínate una canción Colabos que me estás contando Si estabas en mi grupo porque no tenías rango en esta mierda Lo único que hacías bien era improvisar en tu Kelly Solo muy bien campeón Tate ready, arras la carta que dices de mi novia Manta más quisieras tú una así que tarro para 13 años Venga, sabes contar Daniela es una puta loco, yo te iba a matar Vas de cáncer y no sales de tu casa Ese tema era pa' joderme o pa' partirme la caja TIEMPO TIEMPO Suenas fatal, deja el audacit y ponte el cubase, mamón No me seas friki, te gustaría a mí Tener mi estilo, mi forma de fluir Poder follarte el ritmo, sí Sigue practicando puta con ese nanito tú Madre me la chupa con tu padre el cojito Una mierda, creo que me he pasado Y una mierda, zorra de pueblo Solo me das asco B de burro, R de retrasado La I es ignorante y la C de tocanabos Claro que empezaste desde abajo y sigues ahí Crece un poco enano, puto portero de fútbol Llegas por la polla, todo estirado Si te pones tacones, quizás me toques la mano Medio metro de mierda y tú estás encima Vas de super rapid y en la calle te timan No hables tanto, mejor trágate tu orgullo A ver si creces un poco y me comes el culo con ferrada Ni la conoces, si salen te pegan por eso Sé que no te va el roce Ay, pez queñines no ¿Cuántas veces me has venido llorando? Tu mundo, tu mundo es tu casa Eres el mejor porque tu padre no canta ATT, verso, jaque mate Brrrra ¡PIEMPO!